¿Qué decías, mi amor? Tiene dos tipos de mandarinas. ¿Cuáles dos tipos de mandarinas? Sí, es la misma mandarina. Espera, a ti le explico. Te tengo esta que la puedes pelar con la mano, que está dulcecita. Y tengo el mandarino este que me pela fácil. ¿Para qué lo necesita? Para que quede insisto. El es pensionado. Te lo puedo dejar de 100 mil pesos. ¿Cómo así? ¿Tú no cogeres un señor? ¿Ajá con qué pagas, Nini? ¿Cómo así? ¿Cómo así que se va a llevar? ¿Casi que eres una fruta? No, pero se deja pelar. ¿Para qué estás dividiendo esto ahí? ¿Para qué estás dividiendo esto ahí? Esto es un local. ¿Un local? Lo voy a poner en arriendo. ¿Cómo así? ¿Te informes aquí? ¿Qué vas a informar? Contigo. ¿Qué vas a arrendar tú si esto es mío? Mejor bájalo que te vendiste y llevas esa vaina. ¿Qué tiempo desea durar aquí? Dos años. Bueno, dame la plata y viene mañana. Ahí te mueva. Te espero mañana, ¿oíste? ¿Cómo así que un efecti? Buenas. Cristina, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien. Mucho gusto. Me dicen el rey de la venta, el rey de los negocios. Estoy interesado en este puesto. ¿En el puesto o en el producto? En el puesto y en el producto. Tengo plátano, papayita económica. Está a buen precio. Mandarina de 500 pesitos. 500 por unidad la mandarita. Por unidad, sí. Yo quiero comprarle todo. Todo. ¿Cómo hacemos ahí? Y si me puede vender el carro también. El carro no te lo puedo vender porque yo trabajo todos los días. Con este me rebusco yo todos los días. ¿Te puedo vender el producto? ¿Y puedo venderlo aquí? ¿Tú lo quieres para negocio? Yo quiero vender aquí mismo. Bueno, tú verás. Pero si me das lo que vale el producto. Dame 90 mil pesos. ¿80? No, 90 barril. 85. Bueno, va para esa. Te voy a agradecer una cosita. Ya yo que soy el dueño del local. Hay que ser creativo. Probato este producto para acá. Usted me puede colaborar. Y también me gustaría que me tratara como de jefe. Como de patrón. ¿Por qué patrón si yo soy la dueña? Ahora yo soy el jefe. Recuerda que yo te compré todo. Pero si el puesto es mío. Era tuyo. Colabora, me llame el favor. Bueno, listo, amigo. Ya te colabore. Ya tienes. Patrón para la próxima. Mijo no, yo. No soy hijo suyo. Es una cosita. ¿Qué vas a tener ahí? Poco producto. Mucho local. ¿Estás dividiendo ahí? ¿Ah? ¿Para qué estás dividiendo esto ahí? Esto es un local. ¿Un local? ¿Un local de qué? Yo te tengo que dar razón a ti. Claro, si la carretilla es mía, yo te mando el producto. Este es el local. Lo voy a poner en arriendo. ¿Cómo así? ¿Qué vas a arrendar tú? El local. Pero si la carretilla es mía, yo te mando igual el producto. Ahí te estoy dejando que vendas el producto ahí. Ah, pero tú si eres tímosa. No, pero es que tú no tienes por qué arrendar mi carretilla, mi media carretilla. Me informes aquí. ¿Qué vas a informar? Contigo. Venga, la orden, hermanito. Quítame lo que te vendiste, ahí me viene y yo me llevo mi vaina. ¿Qué te vas a dar mi vaina? 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 ¿Cómo tal? ¿Qué tal? Mi vaina mide dos por dos. Tienes que aprender a trabajar con armonía o el muchacho que viene mañana aquí. Ni que dos años, ni que nada. Si yo estoy esperando que quites lo que te vendí de ahí para yo irme. Por eso yo estoy aquí, mañana estoy allá, pasado estoy allá. Aquí también esta vaina de aquí. Ah, esto que está en la vecindad del chavo que tú vas a alquilar locales y locales. Si es que es mi negocio. ¿Era tu negocio? Es mi negocio. Es mi negocio. Ya a ti te vendí fue la fruta. Usted no se tiene que meter. Respetame mi negocio que yo te vendí fue lo que yo tengo para la venta. ¿Qué deseas, mi amor? ¿Tú dos tipos de mandarinas? ¿Cuáles dos tipos de mandarinas? ¿Puedes decir la misma mandarina? Espera, a ti le explico. Te tengo esta que la puedes pelar con la mano, que está dulcecita. Y tengo el mandarino este que me pelas fácil. ¿La pelas fácil? ¿Para qué lo necesitas? Para lo que está ahí siempre, amigo. Él es pensionado. Te lo puedo dejar de 100 mil pesos. ¿Cómo así? ¿Tú no pones con un señor? ¿Ajá, qué pagas, Nini? ¿Cómo así? ¿Cómo así que se va a llevar? ¿Acasí que eres una fruta? No, pero se deja pelar. ¿Qué estás haciendo tú en mi local? ¿Estoy vendiendo la mandarina? ¿No me vendiste al viejo? Buena. Hola, amigo. Amigo. Tengo esta en la mano de Golian. En la mano de Golian y que nada. En toda esta. 50 barras. 50 barras y la mano son 4. Mira que 30. El mano de Golian y que nada. ¿Va a producir el quimota? No, no, no. No, no, no. Ya, ya, ya. Ya está. Me está rendando. Como si está vaina fuera. Oye, me está tomando. No, no, no. No, no.